Cariño, hoy me cambias por otro, maluca soy, pero sabroso Te manchaste mi bolillo, hoy solo me quedé, ay ya tú, te manchaste mi bolillo, hoy solo me quedé Pero, vamos a buscar el palco, te alivió mi dolor, y muchos se están burlando, hasta se dice Se comenta, que lamentas haberme cambiado por otro Monito de ojos verdes, cruzareticos, pila largo y un caminaro El maluco tiene su gracia, eso te aseguro yo, que un uso a otro le falta en este mundo de Dios De aquello quiera alabarme seis más de dos, suspiran cuando este negro llega a su casa Marujito pero sabroso, dice lo que me quiere Marujito pero sabroso, que soy mi querendo Marujito pero sabroso, que dicen las mujeres Marujito pero sabroso, también tengo mi voz Pero que se ven, que se ven, que se ven Marujito pero sabroso, que dicen las mujeres 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 Las mujeres, las mujeres, que se oigan, que se oigan, que se oigan. No se oye nada, no se oye nada. Y ahora nosotros, nosotros los hombres, pero que se oigan. Acabo de comprobar, que nosotros los hombres, siempre vamos arriba. Ay, ya tú, te marchaste, mi amor, y yo, muy solo me quedé. No, 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 no un camino largo y un camino sospechoso. Saluto tiene su gracia, esto te aseguro yo, que uno sobre otro le falta en este mundo de Dios, que es que yo quiera alabarme sin más de dos, que suspiran cuando este negro llega a su casa. Saluto pero sabroso, dice lo que me quiere, Saluto pero sabroso, que soy mi querido, Saluto pero muy chévere, que dice la mujer, Saluto pero sabroso, también tengo miedo. Dice que soy maluquito, pero eso a mi no me ofrece, porque tengo el secreto, que le gusta a las mujeres. Tengo el corazón alegre, ganadero y divertido, amigo de mis amigos, vequitos de la mujer. Y con ustedes, el rey va llenando. ¡Miguel Clara! ¡Miguel Clara! ¡Miguel Clara! ¡Miguel Clara! ¡Gracias!